El gobierno de Luis Abinader, encabezado por el Ministerio de Agricultura, INESPRE, Instituto Agrario Americano y el FEDA, nos hemos encontrado con la sobreproducción nacional de productos agropecuarios que está en estos momentos. Y nosotros, el FEDA, hemos declarado la próxima semana, la Semana de Consumo del Plata, porque en el diario se consumen 6 millones y estamos produciendo un promedio de 9 millones, o sea que tenemos que motivar a la población para que consuma más plata. Nosotros estamos llamando a la juventud que si ellos se comen un plátano diario, acompañada de huevo y leche y una partida de aguacate, a través de ese alimento pueden pasar el día entero sin volver a comer. Y llamamos a los jóvenes y a los adultos a que hagamos un ejercicio la próxima semana a ver si podemos consumir 11 millones de plátanos diarios. La semana del plátano será, del consumo del plátano será del 4, lunes, al 10, que domingo. Todos esos días, el gobierno a través de todo el agropecuario va a estar vendiendo plátano barato en los peajes, en los centros poblados, en los barrios marginados, al lado de la cañada. Vamos a vender los plátanos a precio de finca. Hoy en la finca está a peso la unidad. ¿Peso? A peso. Wow. Y aquí se están vendiendo hasta 8 pesos y a 3 pesos. El plátano barato se está vendiendo a 8 y a 12 pesos. Y el plátano sibaeño, que es el fía, el fía es un plátano bueno, pero produce más, cada racimo produce 90 y hasta 120 plátanos. Y por eso, el país hoy hay una abundancia. Pero estamos llamando a la población y estamos haciendo gestiones fuera del país, en Estados Unidos, para ver la posibilidad de que podamos llevar plátano para el consumo de los dominicanos que están en Nueva York y en varios estados de Estados Unidos. Muy bien. Tengo entendido que Inéspre también les va a ayudar en este hecho. Sí, estamos trabajando junto a Inéspre y saldrán a partir ya de hoy camiones, varios camiones de Inéspre, a vender en los subajes. Hasta en los peajes vamos a tener un camión. ¿Solamente? Y el FEDA, en la próxima semana, a partir del lunes, va a tener un promedio de 5 camiones también. Pero nosotros los vamos a llevar directamente a los colmados y a un programa que tenemos de madres solteras, que es de distribución de productos agropecuarios. Muy bien. ¿Solamente ese tubérculo que se va a bajar de precio? No, todos, todos. Todo. El peneo, el llamo, etcétera. Sí, pero ahora estamos promoviendo el plátano porque hay una sobreproducción del plátano. Pero en el programa de comercialización que nosotros estamos iniciando, con la Madre Soltera y los colmados, todos los productos dominicanos se van a promover ahí. Hay aguacate, mango, piña, coco, todo lo que se cosecha, arroz, habichuelas, cebollas, todos los productos dominicanos se van a colocar. Tenemos el país dividido en mil territorios, y en cada territorio vamos a tener cuatro madres solteras vendiendo productos. Y los colmados. Tenemos unos 58 mil colmados a nivel nacional. Y esos colmados también participarán en el proyecto nuestro. Ellos dieron su opinión positiva ante este proyecto. Dieron que sí, que van a apoyar. Sí, nosotros hicimos una reunión, hemos hecho varias reuniones, donde están todos los presidentes de asociaciones de colmados, que vienen a participar con nosotros. Y vamos a trabajar juntos, juntos. Muy bien. Muchísimas gracias. 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 Gracias.